Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Pero, ¿qué pasa? ¿Dos videos en un día? No, 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 el canal de Eji va a impresionar Estaba terminando de... había terminado básicamente de hacer el directo Me habían preguntado del directo, ¿qué pensás del evento de los inciencios? Yo digo, ¿qué evento? Ya te quedan como 15 días al evento de los inciencios Era por el tema de la cuarentena y todo eso, ¿no? Entonces, salgo del... termino el directo y ahí me entero ¡Pum! Que está este eventazo de... de coso, de... de inciensos Va a estar muy, 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 muy bien Van a salir Pokémon de... cada una hora Un Pokémon en específico, básicamente Que tenemos... a ver, lo tengo acá, lo tengo acá anotadito La primera hora, que es de 12 a 1 pm Ahora vamos con esto, un segundito De 12 a 1 pm van a salir Pokémon de tipo agua De... de 12 a 1 pm, sí, 12 a 1 pm, dije bien De 1 a 2 va a salir Pokémon de tipo fuego De 2 a 3 van a salir Pokémon de tipo planta De... de 3 a 4 van a salir Pokémon de tipo psíquico De 4 a... de 3 a 4 van a salir Pokémon de tipo bicho Y 4 a 5 Pokémon tipo tierra Y Sentry también va a salir, que claramente puede salir Shiny Todos los Pokémon que van a salir del spawn van a ser... Van a tener posibilidad de Shiny Y como ven, son todos Pokémon medio raritos, por así decirlo Y son todos Shinies Va a durar un evento de 6 fucking horas Vamos con la... con la noticia Que lo tengo acá Lo tengo en inglés Ya saben que mi inglés no es muy bueno Pero hago lo que puedo Lo tengo en inglés para el que se pregunta ¿Por qué tengo el juego en inglés? Y no sé mucho inglés Es porque si yo quiero buscar información Sobre los ataques de Pokémon en PvP y todo Yo uso la página PvPook Para... Para ver los temas de los ataques y todo Y ya es todo en inglés Entonces lo tengo que tener en inglés Diciendo... dicho esto Pasemos a el evento de... Día del incienso, por así decirlo Como un día de... De clamper O día de... De lota O como esos días Pero de incienso ¿No? Por primera vez El evento de incienso Se comienza Ponele El día es El 19 de abril O sea, este 19 de abril Que es este fin de semana O sea, este... Ya les digo Este domingo A partir de las 11 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Horario local Entonces hay que levantarse temprano El domingo, muchachos Se quedan hasta las 6, 7 de la mañana Ah, porque no se van a levantarse A menos que quieran seguir de largo Empieza a las 11 de la mañana Y como ya dije De 11 a 12 del mediodía Tenemos Waterdike Que los Pokémon A salir De... De este incienso Digamos Poliwap Tentacle Y Sphil Con un... ¿Qué dice? Will there be splish Splashing The way to increase No sé qué significa Pero ahí está De 12 a 1 Tenemos Pokémon tipo fuego Que son los Pokémon tipo Growlithe Ponita Y Hondo Acá no lo dice Pero en el spawn raro Que sería Los de Pokémon tipo agua Saldría Clamper Yo lo tengo acá En el Pokémon Spawn raro Del tipo fuego Sería Este Liquid Que es un Pokémon tipo Fantasma fuego La velita Es Liquid De 1 a 2 PM Pokémon tipo planta Como Odish Roselia Y Lilip Con su especial De Ferrosil Después de 2 a 3 Tenemos Pokémon tipo psíquico De... Que salen Slowpoke Baltoid Y Bronson Que el especial Es Gotita Que salió Se liberó hace relativamente poco De 3 a 4 Tenemos Pokémon tipo bicho Como Caterpie Lediva Y Skorupi Como especial Lo tenemos a Sholtrink Que yo no lo tengo Por cierto No lo tengo Así que va a ser una buena Opción para conseguirse uno Porque es un spawn muy raro Ese Es muy raro Después de 4 a 5 Cuando ya se termina el evento Tenemos Pokémon tipo tierra Que sale Wooper Barboach Y Hypopotas O hipopotas Como quiera decirlo Y como Pokémon tipo Raro Sale Drillburg La verdad que es un evento Muy muy lindo Van a regalar también Por una moneda 3 inciensos Para el que no tenga inciensos Si no se guardó Cuando regalaron Creo que eran 30 inciensos Por una moneda Cuando empezó todo el tema De la cuarentena Y todo eso Yo todavía tengo como 20 y pico Así que no hubo un montón Pero para los que no tengan incienso Van a vender Vender Si vender Porque te las están vendiendo A una moneda 3 inciensos Si van a usar Sus 3 inciensos Y no van a querer comprar más O porque no tienen monedas O porque no quieren gastar O lo que sea Lo que pueden hacer Es la primera media hora No tirar inciensos Y tirar Como duran una hora Por el tema de la cuarentena Y todo Tirarlo A las 11 y media Y jugar media hora De un evento Y media hora del otro Por así decirlo Media hora y media hora ¿No? Jugarlo así Media hora una Media hora otra Y así no desperdician Tanto el incienso Y pueden aprovechar Por lo menos los 12 spams Así que No hay mucho más que agregar No hay mucho más que decir Tampoco Es un video flash Para informar también Dos videos en un día Increíble Acabo de terminar el directo Me hice Me hice el cafecito Y ni siquiera lo tomé Porque me puse a grabar Este video Para ustedes Así que Nada más ¿Qué opinan De este evento? A mí la verdad me gusta Está bien Para estar adentro De casa Tranqui Quizás hacemos directo Ese día No lo sé Voy a ver si me despierto No sé si lo voy a hacer Todas las 6 horas de directo No creo Pero Posiblemente grave En alguna parte Vamos a ver Vamos a ver Pero bueno Ya saben Si me quieren ver en directo Abajo Abajo Twitch Ya saben Ahí abajito Se van Se cliquean Y me van a hacer Dar follow ahí A Twitch Y que estoy haciendo series También buenas Buenardas Buenardas De la vida Como Resident Evil Silent Hill Así que Eso espero ahí Pero bueno Nada más que agregar Me comentan abajo Que les pareció Esta Esta Notiflash Y Y eso muchachos Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Denle like Compartan Sobre todas las cosas Compartan los videos Y Suscríbanse al canal O bien Suscríbanse al canal Muchachos Así que nada Muchas gracias Nuevamente Y nos vemos En el próximo video Bye Bye